Evidentes, deportes, adenlaida.com, Néstor, García, Néstor, tremenda, tremendo mundial para la República Americana. Muchísimas gracias. Cuénteme. Qué lindo lo que me estás diciendo. Sí, no, 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 excelente. Yo no quiero que el árbol no nos tape el bosque. No. Hemos tenido un logro hasta ahora. Ahora, buenísimo, ¿no? Sí. Que quizás más de lo que muchos creían o que queríamos hacer, entonces. Y hoy agarramos un equipazo, ¿no? Sí. Ya está, hay que dar vuelta a la página y sacar las cosas buenas de esto y seguir creciendo. Estos chicos quieren crecer. Expectativas para Australia, segunda mitad. Vamos a enfrentarnos a Lituania, dos equipazos. Y son dos equipazos, yo no soy el jugador de NBA, ¿no? Bueno, en Lituania mucha historia, es el país. Yo creo que el baloncesto es el deporte número uno. Australia, bueno, tiene una catarata de jugadores en la NBA. Le han ganado una amistosa argentina. Bueno, pero hay que jugar. Hay que jugar. Este golpe a nosotros nos va a hacer crecer. De eso estoy seguro. Definitivamente. Jugamos un partidazo frente a Alemania, frente a Jordania. Teníamos que perder frente a Francia porque es un equipazo. Sí, uno sueña, pero... Lo que no entendí, Néstor, es un equipo que estaba ganando sobre los 20 puntos torquemos. ¿Por qué jugar tan físico contra nosotros? No lo entendí. Porque nos respetan. Porque quieren jugar bien, porque quieren ganar en el grupo. Porque saben que Dominicana es un equipo que me parece a mí, que lo que deben pensar ellos es que nosotros ya estábamos entre los segundos y 16. Entonces ellos vinieron a jugar con todo, o sea, y no nos menospreciaron. Al contrario, ese juego físico a nosotros nos tiene que mostrar que hemos hecho cosas bien para que este equipo salga a jugar 40 minutos como salga. Muchísimas gracias. Un mensaje a todos los dominicanos que le siguen a ustedes y que siguen mi programa. Bueno, que los quiero muchísimo. Que muchísimas gracias por el apoyo y el cariño. Y que tienen que estar muy orgullosos porque en ese vestuario están todos dolidos con la derrota. Y que vamos a seguir. Vamos a dar lo mejor que podamos para el país. Muchísimas gracias. 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 Chao.